Llorando como un niño, terminó un extorsionista que se hacía pasar por guerrillero en el departamento de Córdoba. El hombre, de contextura gruesa y portando un arma de fuego que utilizaba para intimidar a sus víctimas, estalló en llanto al ver a las autoridades. El delincuente llegó puntual a una cita que tenía con un comerciante al que le exigía 5 millones de pesos para no atentar contra su vida y la de sus familiares. Saluda y le dice al comerciante que de ahora en adelante podrá estar tranquilo porque él lo protegerá. Luego, el comerciante saca el dinero y lo cuenta antes de entregárselo. Completa los 5 millones y el extorsionista se despide. Justo en ese momento los hombres del GAULA lo sorprenden. Y en ese instante fue cuando el peligroso delincuente estalló en llanto. El sujeto tenía en su poder el arma con la que intimidaba a sus víctimas. En el momento de la captura en flagrancia, esta persona intenta agredir a los policías con un arma de fuego. Las unidades GAULA logran controlarlo, logran su captura y le incautan una pistola 9 milímetros. El hombre, capturado en el corregimiento del esfuerzo de Lorica Córdoba, fue puesto a órdenes de un juez de control de garantías. Gracias. Gracias. Gracias.